¿Qué tal amigos del canal Emine Hi-Fi? Yo soy Ricardo Méndez y hoy vengo en la misión de ver qué encuentro. Hoy estoy visitando una tienda de donaciones que se llama Goodwill, en donde he escuchado muchas historias de que en estos lugares se encuentran equipos de audio muy baratos y discos muy baratos y algunas joyas de repente. Entonces, pues encontré uno en estos momentos, así que quiero ver si esto es cierto o ver qué me encuentro. Entonces, pues vamos a ver qué nos encontramos. Y bueno, pues entrando y luego, luego puedo encontrarme con muchos CDs. No tiene caso ni que los vea, pero a ver, hay de todo, ¿no? También hay videojuegos. Por ejemplo, aquí está el Rebel Assault. Rebel Assault 2. Un treprecio. Como que sus precios son por la guía de colores. A ver, bueno, aquí hay soundtracks de Disney. A ver, a ver si está Moonland. Miren, Nelson. Bueno, imagino que sí es por código de precio. Y, bueno, dice, pero mira que hay viniles. Entonces, pues vamos a ver qué hay, ¿no? A ver, a ver, miren, aquí está. Y ya aquí dicen. Miren los Kingston Trío. Kingston Trío con Kirkwood va bien. Este cuesta $4.94. Se ve interesante. Bueno, o sea, te maté acá. Perdón, pero es que están medio incómodos los discos. Entonces, paciencia y piedad pido yo. Sí, bueno, normalmente dices que te encuentras de todo, ¿no? Pero puse una de esas. Sería algo más interesante, ¿no? Ay, perdón, pero la luz. No me pasa nada por esa luz. No me pasa nada por esa luz. Canyon. Ops, y Prado. Mira, esta es Damaso Pérez Prado. Vivi, again. Paz. Vivi. Bueno, hablé en Tomás. Perdón, no puedo contar muy bien la cámara ahorita. It's your family. Hi, my son. Dugan. Paul Tormans. Sí, hay muchos así como de... ¿Esos quiénes son? Y lo de mayoría son como música de... Lo que muchos llaman música de elevador. Bueno, en esta visita no encontramos ningún Grial. Ni nada parecido. Pero bueno, había que venir a ver. Muy bien, para que se acerque. Esto es un juego de gemas, bubocas y ritmos. Y para esta una tormonesa. Pero el paso es que yo encuentro cosas. Por ejemplo, ahí abajo. Hay un CD Player. Que cambia discos. De cinco discos. Y de este lado. Este es un... Un Blu-ray Samsung. Vale doce. Creo. Y esto vale trece. Creo. A ver. Sí. Está este DVD. Sony. En seis noventa y nueve. Ahí hay otro DVD. Este es un DVD más pro. Que este es DVD, CD, video CD. Y este está en nueve noventa y nueve. Aquí hay muchos DVDs. Hay teclados. DVDs más cortátiles. Y una bocina Philips. Este está bueno. El escritorio. Supongo que viene con algún otro equipo. Pero no nos lo ofrece. Aquí hay más bocinas. Aquí hay un... Mi componente Panasonic. Y estos son para bordar casetas. Ok. A ver, miren. Aquí hay un... Aquí hay un... Aquí hay un karaoke. Y... Pues esto, ¿qué? Este es un model. Bueno, vamos a ver qué más hay por aquí. Hay pedas de golf. Aquí hay un equipo de realidad virtual. Disportadores. Un CD player portátil. Y... Tendría que ver el precio por ningún lado. Así tendría que ver... Cuánto cuesta. Aquí eliminadores. Contreras de noto. Bueno, aquí hay cosas de cocina. Bueno, ¿qué? Y de día de parcería. Y bueno, pues creo que ya se acabó lo interesante. Pues ya de salida. Y no hubo nada. Este... Pero estuvo bien el concepto. Buena tienda. Bueno, este suena. A lo mejor voy a otra. Y entonces ya hacemos un video un poquito más grande, ¿no? Este... Pero bueno, de mientras... En esta no hubo nada. Me encuentro todavía navegando aquí en Dallas. Y acabo de encontrar dos tiendas que me llamaron mucho la atención. Bueno, la primera. Aquí hay una que se llama 14 Records. Ahí está 14 Records. Y de este lado está una clásica que se llama Good Record. Good Old Records. Entonces, pues no sé si va a dar tiempo de ver las dos. Porque ya es un poco tarde. Pero, pues vamos a intentarlo. Vamos a verlas. ¡Vamos a verlas! 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 ¿Qué es lo que nos gusta más de vinyl? Oh, ¿qué es lo que a la gente no cuenta es lo que un gran mercado de rock y roll en México es? Y estoy correcto en stating, sé que he leído muchas veces, que probablemente la mayor y mayor superstar en México por varios años es Morisy of the Smiths. Yeah, check this out. Oh, it's very simple, but it's just cool. And then, you know who Michael Strieve drummed for their first four albums? It doesn't ring a bell, but I mean, I'm... He's a legendary drummer for one reason. He was the drummer on the first four Santana albums. So that's the drummer at Woodstock. Okay. So he's a hellaciously great drummer. Now, why I didn't put Al Demiello's name up there, I have no idea, because he's all over it. But if you pick out, if you see two or three you're curious about, I'll sample them for you so you can actually hear them. I'll put this on there so you can sample it. Yeah, yeah, sure. This guy's real cool. Have you ever heard him? Yeah, yeah. I have a lot of Jare and Dender, and I have... You know, as simple as Jare's music is, I swear to God, every time I put it on, it just makes me feel better. And you have the key album here, the Oxygen. Until you find something you want to hear, I'll just put it on this guy. Okay. That one looks awesome. Do they have good record stores in Mexico? We do. Good. But this kind of records are really hard to find. Oh, my God. Tell me about it. Well... I'll see you next time. I'll see you next time. Bye. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.